Según registro electoral encontrado en el lugar se trataría supuestamente de quien en vida fuera Hugo Fernández de Oliveira, brasileño de 36 años de edad, nacido en fecha el 07 de septiembre 1982, natural del Dorado Caraja, San Pablo, Brasil. El sujeto circulaba a bordo de una camioneta marca Fiat, modelo Toro, cuatro puertas, color blanco, con placa PAK 7473 DF Brasilia, en el cual recibió varios impactos de arma de fuego presumiblemente pistola KAL. 9 milímetros, de parte presuntamente de una persona desconocida, de sexo masculino, cubierto con casco protector, a bordo de una motocicleta tipo de mujer color azul, quien según las informaciones lo seguía desde la línea fronteriza hacia nuestro país, donde se realizaron los disparos. De acuerdo a información proporcionada por la policía brasileña en realidad el fallecido se trata de E.D.I.N.I. Pedroso de Moraes, alias Cupin, quien posee antecedentes por varios hechos delictivos en el Brasil y con órdenes de captura pendiente en dicho país. Se desplegó dispositivo para protección del lugar del hecho y se convocó al agente fiscal de turno y al médico forense para el procedimiento de rigor.